El episodio último fin de semana parte 1, el principio del fin, fue un rotundo éxito. Llevabais muchos meses esperándolo, algunos incluso llevabais un año esperándolo, y este pasado lunes anteayer por fin se estrenó, y pudisteis verlo, y en efecto pudisteis comprobar que sí que es épico. Normalmente, en este tipo de cosas, cuando se suben mucho las expectativas de algo, de algún estreno o algo, luego cuando llega el momento de verlo, pues acaba como decepcionando un poquito, porque pues las expectativas son tan 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 altas, que no acaba llegando a ser tan bueno como esperabas. ¡Pero de este caso no! En este caso las expectativas se han cumplido a la perfección, o incluso más. Porque me he estado leyendo los comentarios, y son flipantes. Y además en Youtube, en el estreno, había como 200 personas, eso es un récord. Y ya tiene más de... y eso solo en el estreno, ¿eh? O sea, ahora el vídeo en Youtube ya tiene casi 4.000 visitas, que eso para Youtube es mucho, porque el algoritmo de Youtube es basura y casi no muestra los vídeos. Mis otros vídeos en Youtube tienen como 1.000 o por ahí. Y en TikTok ya tiene casi 20.000 visitas, y durante estos últimos dos días, desde que lo publiqué, pues he aumentado unos 200 o 300 seguidores nuevos. ¡Hacía mucho tiempo que no subía tantos seguidores de golpe en TikTok! O sea que, sí, el episodio ha sido un éxito enorme. Y también el mismo día se estrenó el episodio 30 del reboot. Que, si habéis visto todo el reboot antes de ver este episodio, pues ahora, ya, ya habréis visto cómo todo encaja con todo. Es lo que dije, lo que llevo diciendo todos estos meses, que era importante el reboot y tantas quejas que había, que no me hacían caso, que decían, es que no me gusta el reboot, es que es muy corto, es que no sé qué... Dije, es importante para la historia, todo cuadra con todo, ¿vale? Pues ahora, lo habéis visto. Los que sí que habéis mirado el reboot, los que no, alerta spoiler, no sigas escuchando esto si no has mirado el reboot. Vale, alerta spoiler, en el reboot se puede ver pistas de lo que ocurrió en este episodio. Y todos los que preguntabais en el reboot, ¿por qué el cuello es otaku? ¿Y por qué cuando algún día se mostrará el episodio, lo que me ha ganado, ¿por qué no lo has mostrado ya? Y yo no podía responder a nada de eso, porque la respuesta era spoiler, spoiler de este episodio. Aquí lo pudisteis ver, ahora por fin lo visteis, espero que ahora por fin lo entendáis todo, ahora, si habéis visto todo, ya lo entendéis, ¿verdad? Ahora se supone que ya entendéis todas esas cosas que no entendíais del reboot. Pues se han visto aquí. Y cuando lo preguntasteis yo no podía responder, porque sería spoiler. Y muchos no me hicisteis caso y seguisteis preguntando y seguisteis insistiendo y seguisteis quejándoos de que ¡Ay, es que los episodios del reboot son muy cortos! ¡Es que deberías hacerlo de esta otra manera! No, no debería hacerlo de ninguna otra manera que no sea la que lo he hecho. Porque, fijaros, ahora quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? Ahora os voy a explicar la relación entre el reboot y la serie original. Fijaros, fijaros que el reboot empezó siendo cutre, ¿vale? Y como era cutre, pues crearon otro reboot, el reboot 2. Y luego los cancelaron. Y luego los del reboot 2 se intentaron megar. Y como se intentaron megar, pues convocaron a la inexistencia de fuera. Y como entró en la inexistencia, pues fueron expulsados del universo en el 29 de febrero. Y así salieron al hiperespacio, que ahora está vacío debido a lo que ocurrió aquí, pero no en esta parte 1, sino en la parte 3, que aún no está hecha. Se supone que después ocurre la escena del tigre mágico, ¿vale? Todo está conectado. Y así los del reboot pudieron encontrar los trozos de Producciones El Pollo. Y así es como los del reboot pudieron ver este episodio. Porque desde el episodio 30 del reboot estamos viendo el punto de vista de los del reboot. Por eso justo después de publicar el episodio 30 del reboot, el mismo día publiqué este episodio. Porque representa que ese mismo día es el día, o sea, el este anteayer, el 18 de marzo de 2024, es el día en el que los tomates y zanahorias del reboot miraron el episodio último fin de semana que había ocurrido un año antes. Así es como pudo mostrarse. De esta manera tiene sentido que se haya visto un año después de su fecha canon. Su fecha canon es 18 de marzo de 2023. Pero se mostró en 2024 porque fue en 2024 cuando los del reboot lo vieron. ¿Entendéis? Y los del reboot no podrían haberlo visto si no hubieran encontrado los trozos de Producciones El Pollo. Y no habrían encontrado los trozos si no hubieran salido al hiperespacio. Y no habrían salido al hiperespacio si previamente no les hubiera alcanzado la inexistencia. Y no los hubieran alcanzado la inexistencia, la azul, ¿vale? No los habría alcanzado si no hubieran querido vengarse los del reboot 2. Y los del reboot 2 no hubieran querido vengarse si no hubieran existido. Y los del reboot 2 no hubieran existido si los del reboot 1 no los hubieran creado. Y no los habrían creado si no hubieran sido odiados. Y no habrían sido odiados si no hubieran sido episodios cutres. ¿Entendéis? Era necesario que los episodios del reboot fueran cutres. Para que a la gente los odiara y crearan al reboot 2 y intentaran vengarse y salieran al hiperespacio y encontraran los trozos de Producciones El Pollo. Y entonces pudieran ver este episodio. Y todo cuadrará con toda la perfección absoluta, completamente perfecto. Así es, completamente perfecto. Y de ninguna otra manera podría haber sido más perfecto. Ese era mi plan desde el principio, desde hace meses. Lo tenía todo planificado y calculadísimo al detalle. Así es como yo hago las cosas. No improviso. No hago como los otros creadores de contenido que cada día hacen los vídeos que los piensan el mismo día y los hacen. O quizá lo piensan con una semana de antelación o así. No, yo no. Yo pienso las cosas muchísimo antes. El reboot, los episodios del reboot, los escribí en octubre. Y este episodio lo escribí en marzo del año pasado. Sí, en su fecha canon. Perdón, este día escribí yo este episodio. Porque escribirlo es muy fácil, pero crearlo no. Por eso, he tardado un año en crear esto, más el reboot, más todas las otras cosas que hice este año. Como el maratón, para que no estuviera el canal vacío, ¿vale? Pero por eso he tardado tanto, porque crearlo es muy difícil. Pero pensarlo es muy fácil. Para mí es muy fácil pensar las cosas, imaginar las historias y hacer que todo cuadre. Vale, por eso, tardo mucho menos en pensar que en crear. Y por eso mismo, yo ya decía constantemente, espérate, mira toda la historia en conjunto, verás como todo cuadra al final, ten paciencia, verás como al final todo encaja. Y mucha gente se seguía quejando, y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Y no imagináis lo frustrante que es que la gente se queje cuando lo tienes todo planeado al detalle. Y sabes que al final todo cuadrará con todo, y lo dices y aún así ves que la gente se sigue quejando. ¿Por qué no entienden nada? Bueno, claro, porque no habían visto lo que ocurrirá en el futuro. Y aunque yo dije que al final todo cuadraría, no me hicieron caso. Pues espero que ahora lo hayáis visto. Espero que ahora ya veáis que yo tenía razón. Y espero que a partir de ahora nunca más nadie vuelva a quejarse de los vídeos que yo hago. Porque todo está planificado al detalle desde el principio. Y lo mismo ocurrirá a partir de ahora. Los nuevos vídeos que vendrán también los tengo planificados desde hace meses. ¿Vale? Así que si hay alguna cosa que no os cuadra mucho, que no entendéis bien, que no os gusta mucho, decís, este episodio no me acaba de gustar. Pues porque tienes que mirar el conjunto, no el episodio por sí solo. Sino el conjunto. El reboot es un conjunto. O sea, no son episodios sueltos que cada uno es una historia. No, en la serie original sí que cada episodio es una historia diferente. Y puede gustarte un episodio y otro episodio no gustarte. Pero en el reboot no. El reboot es entero, todo el reboot, una sola historia dividida en episodios cortos. ¿Os habéis fijado? Cada episodio acaba en continuará. El reboot va seguido. No puedes decir que este episodio del reboot no te gusta y este sí. No, porque no son historias diferentes. Son partes de la misma historia. Va todo seguido. El reboot va todo seguido. Por eso, el reboot hay que juzgarlo en conjunto. O te gusta el conjunto entero o no te gusta el conjunto entero. Pero no puede ser que una parte sí y otra parte no. No, no, no. Porque es la misma historia. Es lo mismo. No, no es como la serie original que son episodios diferentes cada uno. No, el reboot son todos una misma historia dividida. ¿Vale? Y de la misma manera que ahora habéis visto que todo ha cuadrado con todo, pues lo nuevo que vendrá también al final. Todo acabará cuadrando con todo incluso mejor que aquí. Y el resultado final, el conjunto total, acabará siendo más épico de lo que ha sido hasta ahora. Así que cada vez que os entren ganas de quejaros de algo, recordad esto que acabo de decir.